Y vamos a tocar la música ballenata que nos trajeron. Ok bueno mi gente, aquí venimos a Parrandean. Y ustedes no sean tan sapos, tan lampón. Oye hermano, aquí están cuadrando el sonido y para empezar una parrata bacana, sabrosa. Aquí nos vamos a las 5 de la mañana, ¿cierto? A las 5, a las 11 y media, por ahí. Como vamos a tocar buena música ballenata, hoy domingo 11 de junio del 2023. 10 de la noche y 10 minutos. Y vamos a tocar buena paganada, Yenata. Acá para nuestra cumpleañera, pop-up de TOSM Neguadín. Ahora nuestro canal se llama TOSM Neguadín. Para que se suscriban y para que disfruten de todo el contenido de los videos de entretenimiento. Y mientras cuadran todo para tocar la música ballenata para esta noche, el domingo muy espectacular. Aquí en la ciudad de Bogotá. Aquí en la ciudad de Bogotá. Y también está cuadrando para disfrutar de una pelada bien espectacular en esta noche, el domingo. TOSM Neguadín ¡Suscríbete al canal! 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 Como dos me rías, mi dios con herencia No hay un pensado, un riquidoso y yo Si a poco de ti a poner, soy rico Entonces yo voy a la joya, le digo a tu lugar Bueno, se la están gozando esta noche con esta lumba espectacular del cumpleaños de la chavita. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy un hombre de virtud, se lo quiero hacer saber Conver a doña Isabel, ay que Dios me dé salud Ahora le rico en mi canto, ahora le rico en mi canto Se lo quiero hacer saber, aunque por fin otro año O sea, nos vemos otra vez En una expresión cantada, y de manera sentida O sea, yo me despida, me voy a las cinco de la mañana Mi verso va paso a paso, y es de manera sentida Ahora le rico un abrazo, y que Dios me la bendiga ¡Gracias! 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 tan sentida en tu expresión sentida, mi palabra siempre vale, es parte de Jesús atrás que mi Dios me la bendiga eso es verdad hemos sido mentira bueno, también agradecimientos a a toda la gente que viene, también que todos expresamos los sentimientos de nuestra chahita, nuestra abuela que yo la bendiga y para que para que nos presumes a Dios capaces más mejor y que viva la chava que haya chava bueno, aquí traigo la guitarra bueno, la guitarra está por allá el acordeón porque vamos a palomar y como dijo la canción ay ya, apáñame compadre como es que como es que la guitarra como es que la guitarra va a pasar y la guitarra y la guitarra y aquí está y en la guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!